El tutoral que da sombra silba con la ventola Los cantaritos de grea campana hace catedral El tutoral que da sombra silba con la ventola Los cantaritos de grea campana hace catedral Todo el pueblo está dormido, la chusca no fue a guardar Del espino le da sombra el río, la va a sufrir Todo el pueblo está dormido, la chusca no fue a guardar Del espino le da sombra el río, la va a sufrir Sol de pisco ardiente, dejaría de vaso dar A tus peligreses, déjanos ya descansar Sol de pisco ardiente, dejaría de vaso dar A tus peligreses, déjanos ya descansar Sol que sale detrás de los cerros, detrás del chacán Rocas de barro y vallas de guía, silencio de otra Sol que sale detrás de los cerros, detrás del chacán Rocas de barro y vallas de guía, silencio de otra Sol de pisco ardiente, dejaría de vaso dar Sol de pisco ardiente, dejaría de vaso dar Ah, tus peligreses, déjanos ya descansar Ah, tus peligreses, déjanos ya descansar Sol de pisco ardiente, dejaría de vaso dar Ah, tus peligreses, déjanos ya descansar Sol que sale detrás de los cerros, detrás del chacán Rocas de barro y vallas de guía, silencio de otra Sol de pisco ardiente, dejaría de vaso dar Rocas de barro y vallas de guía, silencio de otra Rocas de barro y vallas de guía, silencio de otra Rocas de barro y vallas de guía, silencio de otra ¡Gracias!